Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno, que está arriba. Acuérdate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto Jesús, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y conmigo para ella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vete paellera. ¡Azabate! ¡Azabate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que se hace pa' ahora con los dos sacos de arco! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Oh, con el bañador! ¡Ah, con la paella! ¡Stuy yo, con el bañador! ¡Con el bañador con la paella! El cocinero, no vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces la pérdida. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana me había subido. Cualquiera estaba con esta de las paja de grado. A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no traba el mal a la cocina. Te aburrí sin la cocina. Ay, ay, ay.